¡Suscríbete! Tengo cinco temototas, buenos. Primero, ¿crees en la contrarreforma educativa? ¿Ahí viene? Creo o viene. ¿Viene? La tomo. La tomas, muy bien. A ver, una segunda también tiene que ver con reformas. La reforma en telecomunicaciones y su posible atorón en el Senado. Yo quiero discutir contigo si el Senado debe o no debe modificar esa ley para mejorarla. Yo no quiero discutirlo. El Senado puede hacer lo que le dé la gana, finalmente es la Cámara, pero hay que esperar, ¿no? Finalmente están en plena negociación y hoy todavía están en eso. Es buenísimo tema, porque es que hay una andanada en contra de los senadores de que no le muevan ni una coma, porque entonces nos vamos a reclusar. Las reglas del programa dicen que yo puedo tomar... No me lo tienen que recordar y menos de esa manera, pero no le parece entonces. No, no es que no me parezca. Yo creo que esperemos un momentito a que lo discutan bien y ya veremos si lo cambian. Porque fue lo mismo en la Cámara de Diputados. Nosotros somos el poder legislativo y no tenemos por qué aprobar lo que venga del Pacto por México. Lo aprobaron. Bueno, ¿y? Ahí está. Por eso está en los mismos temas. No quieres otro deber ser. ¿Qué? No. Simplemente... ¿Qué otro tema tienes? A ver, quería discutir contigo esto de la aprobación presidencial y la distancia tan grandota que hay entre los líderes empresariales, los líderes de opinión, en fin, la élite política y económica... La aprobación del gobierno, ¿quiere decir? Sí. Puede ser, pero a ver, pago por ver. Contra la ciudadana de a pie, digamos. Pago por ver. ¿Qué más hay? La violencia no cede. Fíjate que estoy... Revisa y revisa las cifras. No cede. Te quiero insistir, yo no pienso que se le puede exigir a Peña Nieto en cuatro meses de gobierno que baje las tasas de homicidio, pero creo que es un tema a discutir, porque, bueno, pues sigue igualita, mismos índices, perfecto. Y luego otro, pues más técnicón, a ver, los gabinetes especializados, me recuerda, pues ya la época de Salinas que se hicieron la primera vez, luego Fox, no funcionaron, y acaba de nombrar Peña Nieto... Pero con Fox no funcionaba por los coordinadores, en este caso son gabinetes. ¿Lo quieres? Fíjate que no, porque es finalmente una forma de trabajar. Nos quedamos con violencia, aprobación presidencial. Nada más digo, es racional que se busque la coordinación de la política gubernamental. El Estado no son muchas dependencias, como dijo en un espléndido artículo Luis F. Aguilar hace unos días. ¿No es eso? Sí, no, o sea, el Estado tiene que tener una unidad, un propósito coherente. Por tanto, lo celebro, pero no digo nada más. No digo nada más. Muy bien. Que se coordinen y trabajen. Entonces, nos vamos a la contrarreforma educativa. ¿Viene o no lo que está pasando hoy mismo con los maestros de varias partes de la República, pero muy especialmente Oaxaca y Guerrero? ¿Crees que esto es la contrarreforma o simplemente es una probadita de lo difícil que va a hacer hacer la ley reglamentaria de la reforma constitucional? Yo creo que no es una probadita, ni es una contrarreforma. No, es el acto número uno de una resistencia enorme a un conjunto de privilegios que se, digamos, niegan a extinguirse. Yo tengo la impresión... ¿Cómo va a reaccionar el gobierno ante esta... Ya dijo Peña Nieto que no va a admitir, lo dijo en Veracruz, dijo no va a admitir absolutamente ninguna presión. Yo creo que hay dos dinámicas. Una, la interna. Ya el Congreso de Guerrero le dijo, por ejemplo, a los profesores, está bien que el gobernador me haya mandado una pieza legislativa, yo no tengo por qué aprobarla. Esa es una dinámica... Y le rompieron los vidrios. Por eso, pero el poder público no tiene por qué asustarse porque le tomen la autopista, le rompan los vidrios o incluso le tiran huevos. No tiene por qué asustarse, pero sí debería de actuar. Porque tú me dices, a ver, ya lo dijo ayer Peña Nieto, no admito ninguna cosa en contra de la reforma, la hizo el poder constituyente, etc. Muy bien, yo le creo, ¿qué va a hacer si estas protestas siguen? Porque lo que me ha demostrado es que no va a ser nada. Ese es el acto dos. Ah, bueno, pues vamos al acto dos. Bueno, te quiero preguntar del acto dos. Se aprueba la reforma. No me desvuelve, no me enredes. No, no, hay una reacción negativa y yo creo que ahora viene el que van a hacer con esos grupos. Yo creo que lo primero que procede es que adelanten este informe que el Inegi tiene que hacer sobre el censo de cuántos profesores trabajan y qué tenemos y que se haga público eso. Y que cada autoridad en el ámbito de su competencia diga por qué, por ejemplo, en Guerrero, María Amparo, que es la cifra que traigo de memoria, hay 10 mil profesores comisionados. El acto dos es... Multiplícala por 32 estados, 320. El acto dos es... Me agarra a todos aquellos que no estén trabajando. Y esto no tiene nada que ver con la reforma. A ver. Esto es, señores, en este país hay un orden y ese orden se va a cumplir. Déjeme usted quedarme en el acto dos. Yo lo que estoy viendo de aquí para adelante es que van a seguir con sus protestas y no es que yo tenga aquí una bola de cristal, es que simplemente miro para atrás en la historia y eso es lo que han hecho. De aquí a mayo. Y lo que... La respuesta de los gobiernos, como pasó ahorita con el gobierno de Guerrero, es, a ver, quítense la autopista y yo les pago sus salarios y yo les meto su ley y etc. Yo te pregunto, ¿qué va a hacer el gobierno en este escenario muy probable, casi seguro, de que siga adelante las protestas de las secciones del CENTE o de la coordinadora? Yo te lo dije, empapelar a los comisionados y empezar a proceder por la administración. Oye, si metió a la cárcel a Elvester Gordillo y a partir de ahí todo el mundo se puso firmes del lado del CENTE, yo tengo la impresión de que si metes llave a esos estados, yo no conozco bien la configuración de la CENTE, pero donde puedes apretar y donde puedes hacer cambiar ciertas cosas, yo creo que vamos a tener un avance importante. Pues yo te pongo un reto. Yo creo que es más fácil encarcelar al líder de hasta allá arriba que cambiar las prácticas abajo. Mucho más fácil, ¿eh? Yo creo que tiene razón. Pero en este caso lo van a tener que hacer. Una fichita. No, no, lo van a tener que hacer. En el acto 2, lo que no se... A ver, déjame decir una cosa. Lo que no puedes hacer es la reforma más importante, la educativa, que tiene aprobación del 80 y tantos por ciento de la gente, simple y llanamente te dejes que unos cuantos te la colapsen. Ojalá. Eso no creo que lo veamos. Así lo deseo, que no dejen que la colapsen. Te pregunto entonces sobre la violencia. Sí. La violencia no cede, a pesar de que ha desaparecido de los titulares de los noticieros, de las primeras planas de los periódicos, etcétera. Hace unos días también vimos, ahora sí, un cierre de cuatro meses y pues las tasas de homicidio están prácticamente en los mismos niveles. No solamente las de homicidio, sino las de seguridad en general. Que es muy... ¿Para cuándo esperar resultados más allá de que ya nos dijeron en un año, etcétera? ¿Y por qué esperar esos resultados si no vemos nuevas estrategias para combatir? Hombre, alguna nueva vemos, ¿no? A ver. Es decir, impulsar más este tema de la previsión social, pero... Prevención. Prevención, sí, prevención. Esto, ¿cómo se llama?, una estrategia mucho más matizada en términos de política social, pero eso es de largo plazo. Eso es de largo plazo. ¿Los resultados son de largo plazo? Sí, claro, debemos esperar también una mejor coordinación. Ya estamos viendo que las entidades se coordinan mejor con el gobierno federal. Y eso, en buena lógica, podría empezar a dar algunos resultados. Por supuesto, eso no es más que una suposición. Yo lo que veo hasta ahora es que si el presidente tiene una claridad meridiana en los propósitos políticos que tiene, digamos, de grandes reformas, y cómo conducir el diálogo con los partidos, no la tiene tan clara en materia de seguridad. Yo sigo viendo, por ejemplo, que los contornos de la propuesta de gendarmería, que sería lo más novedoso de su propuesta, pues todavía no los vemos. O sea, yo no sé bien, ahora me podrías torturar y poner todas las fichas en juego. Oye, ¿cómo va a ser la gendarmería? No lo sé. Bueno. No, es que no lo sé. Pero a ver, estate tranquilo, porque no lo sabes tú, que no me parece mal ni me parece preocupante que no lo sepas tú, pero no lo saben tampoco los de adentro y los encargados de ser. No hay un proyecto de gendarmería. Por tanto, no hay ninguna... Hay un nombre que nos gusta mucho en México, ¿eh? Nos enamoramos de un nombre, la gendarmería. Yo no. Yo vi la semana pasada... ¿Qué reforzaría la Policía Federal? Claro. Yo vi la semana pasada tres declaraciones diferentes. Uno, estamos trabajando en el proyecto. Dos, por parte de la defensa, pues no sabemos. Y tres, el almirante, el secretario almirante, diciendo nosotros tenemos ya disponibles a mil doscientos y tantos elementos para pasar hasta la gendarmería. Pues es que yo creo que es lo que hay, ¿no? O sea, van a ser... O sea, no hay. Van a ser nueve mil, esto, ¿cómo se llama, del ejército? Y mil marinos. Ahora, fíjate... O sea, los van a trasladar, les van a poner un uniforme y decir que son gendarmes. Pero eso no es una transformación institucional. Ni es una estrategia. Ni es una estrategia. Entonces, déjame irme para atrás con tus magníficos argumentos, ¿sí? Dices, la cosa más novedosa es la gendarmería. Lo otro es, bueno, pues los programas de prevención, que ya los habíamos visto, una mayor coordinación. ¿Tú crees que alcanza esto para que en un año nos puedan dar resultados? No, no alcanza. No alcanza, ¿verdad? Pero hay que esperar que eso se ocurra. O sea, el optimismo me debe llevar a pensar eso. Yo creo que lo que nos va a llevar al cabo de un año, aparte de la crítica política, a ver que no hay proyectos serios en la clase política de este país. Ni el Pacto por México ha arrojado, digamos, una idea de decir, hagamos esto y con esto solucionamos, como tienen claro qué hacer con lo educativo, telecomunicaciones. Es decir, tiene claro casi todo, menos el tema más importante. Pero qué curioso, porque es eso, el tema más importante. Y cuando vemos las encuestas, que ahora vamos a ir a ellas, encontramos que la mayor preocupación de la gente, junto con la economía, por supuesto, es la de seguridad. Todo mundo seguimos percibiendo un ambiente demasiado inseguro. No tenemos seguridad en nuestro patrimonio, en nuestra presión. Tú sabes que en esta Ciudad de México, por poner el tema como les gusta a los diputados del PRD, seguridad humana, que es la seguridad de las personas. ¿Tú sabes que siete de cada diez mujeres en esta nuestra Ciudad de México tienen miedo de subirse al transporte público? Miedo, María Amparo. Miedo. Eso es el principio de inseguridad. Miedo de caminar. Me van a golpear, a violar, a no sé qué. Esa es la parte que tienen los gobiernos que empezar a atender. Pero no lo tienen claro, ¿sabes por qué? Porque hay que trabajar. Esta parte no... El político... Estás diciendo que no trabaja, no. No, el político mexicano hace mucha política para permanecer él. Pero este trabajo básico, es decir, a ver, vamos a descentralizar el transporte público, vamos a ganar espacios públicos para que la gente esté más tranquilo, eso nos falta. Bueno, eso es parte del programa que está queriendo, digamos, ya armar e implementar después. Roberto Campa, que es el encargado de la prevención. Entonces, bueno, como tú dices, vamos a darles el chance, vamos a darles el año de gracia, pero... Yo solo pido que algunos de mis compañeros analistas den más información sobre lo que ocurre, sus diagnósticos más precisos, y que ya le quiten el tufillo de que era la estrategia de Calderón la que genera la violencia. Calderón está en Harvard y la violencia sigue en este país, por tanto, necesitamos una explicación más precisa. Es un tema que para mí es complicado, pero ya le he visto los buenos ángulos. Resulta que, si vemos las mediciones de encuestas en particular, una que salió en el periódico Reforma, donde dice que los líderes tienen una aprobación altisísima de Peña Nieto, y cuando ve uno la del ciudadano de a pie, cuando nos encuestan a cualquiera en la calle o en nuestros domicilios o en el teléfono... ¿Usted lo encuestan como ciudadana de a pie? Pues sí, bueno, porque como son al azar, igual caigo yo en esas, ¿no? Estoy en... bueno, ahí estamos. El filtro de reforma. Pero hay que verlo, desde luego. La de Buendía, la de GEA y esta última son más o menos consonantes. Tiene una aprobación del 50 y tantos por ciento. Es una aprobación relativamente baja para llevar cuatro meses en el gobierno, y es sorprendentemente baja desde mi punto de vista, dado el activismo político, y, la verdad, también el arrojo que ha habido en términos de abordar temas, pues que por mucho tiempo o bien fueron tabú o bien no los logró sacar adelante los gobiernos panistas. Entonces me sorprende que sea muy baja. Yo tengo varias interpretaciones, pero antes de que se acabe el programa, quiero saber la tuya y luego te quiero hacer un comentario de por qué a lo mejor está bien que los líderes tengan una voz. Fíjate que estaba pensando que es muy importante que los líderes tengan esa opinión, porque puede generar, y los líderes no quiere decir los líderes de opinión, como tú y yo, ¿eh? Los líderes, líderes. Los líderes, ¿sí? Porque esto genera quizá mayores inversiones, esto generará mayor crecimiento, y después generará entonces lo que quiere la población, que es ver las mejoras, no en el Congreso, no en la política, no en las reformas estructurales, sino en sus bolsillos. Yo creo que la población mexicana, nuestros compatriotas, demuestran un nivel de madurez enorme. Ya no tenemos los 70% con los que aprobaban a Fox, que se creían que a partir de que un gobierno cambiara, las peras iban a aparecer en los nopales y que el pan iba a crecer en cualquier parte. El pan que comemos, no en el partido. Qué bueno que aclaran, ¿eh? Bueno, esa parte del, digamos, infantilismo político ya no lo tiene la gente. ¿Y ahora lo tenemos los líderes? No, 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 te explico. O sea, la gente es mucho más cauta, dice, a ver, ya me han vendido mucho esta idea de que este país se va al primer mundo y que la democracia nos cambie. Por tanto, yo veo un nivel de sensatez enorme. Las aprobaciones son normales para una democracia. Es decir, un presidente tiene la aprobación normal. Además, la gente tiene muy claros los temas, ¿eh? Por ejemplo, lucha contra la corrupción e inseguridad, lo truenan. En los temas en los que ha hecho algo, el gobierno le creen. Dos, los líderes. Y uno de los líderes no valoran tanto la acción gubernamental, el decir, oiga, pues yo fui de vacaciones y me tiré siete horas en las autopistas de México, funcionan igual que toda la vida, los aeropuertos están igual que toda la vida. No, ellos valoran la intención política del gobierno, su capacidad de mover. Tú dijiste, los ciudadanos están siendo muy sensatos y muy maduros. Debo de entender que los líderes no están siendo sensatos y maduros. No, es que están valorando otra cosa, están valorando otra cosa. La capacidad de iniciativa política que tiene el presidente. Si a mí me entrevistaras, que líder no soy, y me dijeras, ¿usted cree que el presidente tiene mucha iniciativa política? Sí. Que tiene una idea de lo que políticamente quiere hacer, también. ¿Aprueba usted? Todo lo demás, que sus autopistas sigan siendo un desastre. Dame una, ¿son ingenuos? ¿Quiénes? ¿Están siendo ingenuos? Por supuesto que no, están viendo otra cosa. Ya dijo que no están siendo ingenuos, así que vamos a creerlo, porque él es parte de ese liderazgo. Y se nos acabó el tiempo. Qué gusto hablar contigo. No nos vamos sin decirles a nuestro teleauditorio, teleauditorio que vea la serie de los Borja, tú y yo ya la vimos. Qué buena. Y nos despedimos de usted hasta el próximo jueves.